¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte noticioso y enteres de cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. En sesión solemne en la antigua sede del Senado de la República, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, se otorgó la presea y diploma Belisario Domínguez al político chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos. La Belisario Domínguez es la máxima condecoración que entrega cada año la Cámara Alta a ciudadanos sobresalientes. Le solicito ponerse de pie para el acto de entrega al señor Heraclio Cepeda Ramos de la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma que lo acredita como miembro de la orden mexicana de esta presea, como reconocimiento a los servicios que en grado eminente prestó a la patria y a la humanidad. Al entregar al Senado de la República las preguntas parlamentarias con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia y bajo las facultades legales que le corresponden para investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que ante los hechos lamentables del 26 de septiembre pasado en Iguala Guerrero, el gobierno federal ha emprendido acciones contundentes para conocer la ubicación de los estudiantes, brindar atención a las víctimas, así como impartir justicia. Por unanimidad, las Comisiones Unidas del Trabajo, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron la desindexación de los salarios como medida o referencia en el pago de tarifas, multas o aportaciones. Los senadores se suman a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto y a los diputados para crear la unidad de medida y actualización que sustituirá al salario mínimo como unidad de medida. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 299 votos a favor, 83 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Transición Energética. Esta ley tiene como principal objetivo aprovechar el potencial de México en recursos naturales y de energía sustentable, así como establecer obligaciones sobre energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica. A partir del próximo año, la Secretaría de Gobernación implementará un programa especial de prevención de la violencia focalizado en algunas comunidades de tierra caliente, informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa. Señaló que dicha estrategia estará enfocada en reconciliar a la ciudadanía con las instituciones de seguridad a través de programas de convivencia. Luego de 73 días de paro estudiantil, este lunes regresaron a las aulas alumnos y maestros del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina y Homeopatía de la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. Los estudiantes ingresaron a la cita de la mañana, hora en que abrieron el plantel del casco de Santo Tomás, que fue liberado por los paristas el pasado 12 de diciembre. El número de turistas extranjeros que han llegado a México entre enero y octubre de este año asciende a 10.5 millones, es decir, un incremento de 10.1% con respecto al mismo periodo de 2013, informó la Secretaría de Turismo. En tanto, empresarios del sector en Acapulco informaron que las reservaciones en el puerto han tenido un repunte de hasta 75% luego del anuncio de descuentos en tarifas aéreas y peaje por parte del gobierno federal. En el mundo, la Comisión Económica de Naciones Unidas para África pidió a los acreedores internacionales la cancelación de la deuda exterior de Sierra Leona, Guinea y Liberia. El informe divulgado señala que la medida permitiría a esos países comenzar de cero una vez que sea controlado el virus del ébola, el cual ha provocado un fuerte impacto económico. Y en los deportes continúan los problemas para el director técnico mexicano Javier Aguirre, debido a que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó una denuncia formal por el presunto arreglo del partido entre Levante y Zaragoza, donde está presuntamente involucrado el vasco junto a otros 41 implicados.